¡Gracias! 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 En el recuerdo te has quedado, ¿quién eres tu despedido? Ya no serás jamás quien fuiste ayer ¡Ey, ey! Eres un figura, un puto ron se arranca en cabeza a los pies Y has estrellado, te han olvidado ¡Ey, ey! Eres un figura, un puto ron se arranca en cabeza a los pies Y has estrellado, te han olvidado Mostra la memoria que recuerdo fugaz Y aquellos años en vez que ya no volverán ¡Ey, ey! Eres un figura, un puto ron se arranca en cabeza a los pies ¡Ey, ey! Eres un figura, un puto ron se arranca en cabeza a los pies Y has estrellado, te han olvidado ¡Ey, ey! Eres un figura, un puto ron se arranca en cabeza a los pies Y has estrellado, te han olvidado Mostra la memoria que recuerdo fugaz ¡Ey, ey! Eres un figura, un puto ron se arranca en cabeza a los pies ¡Ey, ey! Eres un figura, un puto ron se arranca en cabeza a los pies ¡Ey, ey! Eres un figura, un puto ron se arranca en cabeza a los pies ¡Ey, ey! Eres un figura, un cruz